La doctora María de la Paz Ricapito, ella es cardióloga. ¿Cómo estás? Bienvenida a Informadísimas a Tandil. Andrea y Cecilia, te saludamos. Buenas tardes, Andrea y Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias por la doctora. Sí, muy bien. Qué linda voz tiene, ¿no? Me llamó la atención, una voz potente. La podemos invitar también aquí. Bueno, a ver, doctora, arrancá de lo general a lo particular. Queremos saber cómo venimos en materia de consultas, cómo venimos con toda la cuestión, bueno, que tiene que ver con lo cardiológico después de un año en el que mucho se ha relegado a todo el tema de los estudios. Hoy, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, a ver, chicas, para comenzar, lo que pasó el año pasado es prácticamente lo que estamos por empezar a vivir este año. Así que es muy importante tener en cuenta las precauciones que hay que tener de aquí en más. Mirar el pasado y tomarlo como ejemplo. Nuestra historia debe ser el ejemplo para no volver a repetir los mismos errores en el futuro, ¿no? Lo que pasó el año pasado realmente fue que, dado la gran pandemia del COVID, y la información es algo muy preciado y no siempre se maneja del todo bien, ¿no? Y eso tiene que ver con que está bueno temerle, entre comillas, un temor sano, un temor que sirva para educarnos y para prevenirnos a esta pandemia. O un respeto. Exactamente. Pero tampoco dejar de lado cosas que son fundamentales, como es nuestra salud íntegra, no solamente la salud cardiovascular, sino cualquier enfermedad crónica que nosotros podemos llegar a tener. Lo que ocurrió el año pasado es que se han descuidado las consultas de patologías crónicas de los pacientes. No estamos hablando solo de la prevención cardiovascular de pacientes jóvenes, estamos hablando de pacientes con ya enfermedad diagnosticada y tratada, que no pueden perder esas consultas. ¿Qué está pasando este año? Bueno, lo que pasó a fin del año pasado y principios de este año hubo un gran repunte en las consultas y controles programados, lo cual celebramos, que aún ahora todavía lo estamos viendo. Y llamamos a la población a que más adelante en este año con lo que va a pasar, por supuesto que no hagan cosas excesivas, pero todos los que tienen que seguir controlándose lo hagan y no lo abandonen. A ver, doctora, bueno, primero cuenten, contanos, te voy a tutear porque son muy joven, contanos, ¿dónde estás atendiendo allí? ¿En qué lugares? ¿En Capital? Bueno, particularmente yo soy cardióloga, trabajo en el Instituto Cardiovascular en Belgrano, en la zona de Cava, lo que pertenece a Lamba. Nosotros somos un centro que es particularmente dedicado a enfermedades cardiovasculares, o sea que en realidad tampoco somos el primer órgano de choque, ¿no?, de los pacientes con COVID. Y aún así hemos tenido pacientes que vienen a nuestra institución por problemas cardiovasculares y que han sido portadores de COVID, para lo cual se montó un área específica muy separada del resto de los pacientes, para no dejar de atender. Claro. Yo quería, bueno, ya sabiendo dónde estás allí ubicada y trabajando, digo, cuando uno a alguien le dice a otra persona, por lo menos en este cambio de la información que tenemos afortunadamente, que en un principio decíamos, cuídate, y el cuídate significaba quedarse encerrado. Hoy, cuídate es otra cosa, cuídate es come bien, alimentate bien, salí a caminar, controlá todo lo que tengas que hacer. Se ha cambiado un poco afortunadamente y hoy cuídate es hacerse todo lo que hay que hacer. Sí, tal cual. La realidad es que quedarse en casa nunca es sinónimo de cuidarse, ¿no? O sea, porque, o sea, uno piensa en quedarse en casa y piensa en el encierro, ¿no? Y todo lo que implica el encierro para cualquier persona, la falta de vínculos y la falta de relación social, la falta de los niños, vincularse con otros niños de su edad para poder jugar, desarrollarse e incluso aprender del otro, y la falta que le hace a los adultos y a los afectos vincularse, ¿no? La realidad es que esto siempre debería haber sido tenido en cuenta de esta manera, ¿no? Nosotros ahora estamos a prueba, como todo, ¿no? Vamos aprendiendo en la vida. Y la realidad es que ahora lo que queremos es esto. Quédate en tu casa significa no hagas cosas que te expongan, ¿sí? No hagas reuniones sociales excesivas, no dejes de protegerte, cuida las distancias sociales, usa el tapabocas en todo momento. Esos son los cuidados que tenemos que tener. Pero, por ejemplo, no dejes de hacer deporte. O sea, podés seguir saliendo a hacer deportes individuales o si salen en deportes grupales distanciados, también lo pueden hacer. Cuídate significa, bueno, si querés vincularte con la familia con cierta distancia en lugar al aire libre. Bueno, esas cosas que también nos ayudan. Y la alimentación, porque en esta pandemia nos quedamos en casa y nos pusimos a comer. Claro. Todos, ¿no? Nosotros, bueno, justo los médicos, no podemos hablar mucho de habernos quedado en casa, pero en general la población practicó mucho y aprendió mucha cocina, etc. Y la realidad es que eso favoreció dos cosas que para la salud cardiovascular no son buenas, ¿no? Que son el sedentarismo y el sobrepeso. Así que instamos a todos a que si pasa lo peor que nos podría volver a pasar, que realmente se restrinja aún más todo esto, aún en casa tomémonos un momento para decir y decidir cuál es la mejor comida para alimentarnos y hacer un ratito de actividad física. Aunque sea algo, no sé, si tienen casa, bueno, subamos un rato y bajemos las escaleras, caminemos por el parque, lo que podamos. Perfecto. Bueno, doctora, otra de las inquietudes era conocer si hay pacientes que, bueno, contrajeron COVID-19, no tenían patología previa coronaria o no tenían ningún problema cardiovascular y a raíz de la infección se ha visto algún tipo de secuela. ¿Tienen registro de esto? Sí, por supuesto. O sea, el COVID-19 es un virus que afecta la realidad a todo el organismo, ¿no? En diferentes grados y a los diferentes sistemas de órganos que tenemos, pero en diferente medida. A nivel cardiovascular puede dar afectación aguda y después puede dar secuelas, incluso sin que nosotros hayamos percibido una afectación aguda cardiovascular. En las afectaciones agudas cardiovascular, el COVID puede dar todo lo que son trombosis vasculares, hablando así genéricamente, ¿no? Dentro de las trombosis también se incluye lo que son los accidentes de plaque de las trombosis de las arterias coronarias y todo lo que tiene que ver con inflamaciones y daño del músculo cardíaco, como por ejemplo son las miocarditis, que son inflamaciones del músculo cardíaco, en general son virales y a veces nos pasa incluso con otros virus que el paciente no sabe ni que ha cursado una inflamación cardiovascular, perdón, cardíaca, es un músculo cardíaco, y más tarde manifiesta algo y nos damos cuenta que probablemente lo haya perdido. Con el COVID pasa una cosa por el estilo, entonces la realidad es que el hecho de que los pacientes que hayan cursado la enfermedad, sobre todo los que estuvieron sintomáticos, ¿no? La verdad es que deberíamos dejar un poco de pensar que los pacientes asintomáticos tienen muchas secuelas, porque la realidad es que el estar asintomáticos se condice con una baja carga del virus en el organismo. Entonces, vamos a pensar que los pacientes más sintomáticos son aquellos que probablemente haya que estudiar para ver cómo se viene en el futuro. Bien. Cuando uno habla del corazón, o por lo menos, no sé, hablas de amor y lo representás con un corazón. Cuando uno habla de sentimientos, el corazón. Pérdidas, fallecimientos, nacimientos, alegrías, tristezas, todas las emociones, uno las dibuja con un corazón. ¿En qué inciden en el corazón de verdad todas estas emociones de alegría, de tristeza, de depresión, de desamor? Claro, claro, el corazón partido. ¿En qué inciden verdaderamente? Bueno, la realidad es que hay dos cosas que está demostrado científicamente que inciden en la afectación del corazón. La primera es la depresión, ¿no? O sea, la depresión está demostrado, está escrito, nosotros lo hemos visto y publicado con lo que ha pasado con los pacientes el año pasado, y los pacientes deprimidos les va peor en su salud cardiovascular. Así que, en realidad, eso influye. Y, por otro lado, es el estrés, ¿no? El estrés sostenido y permanente, que es muy difícil hacer una correcta medición de ese estrés, ¿verdad? Pero el estrés sí también influye en nuestra salud cardiovascular. Por eso, cuando nosotros hablamos de qué le recomendamos a nuestro paciente, y bueno, a veces somos medio alquimistas y le recomendamos un poquitito de cada cosa, un poquito de dejar el estrés, un poquito de ajustar la dieta, tanto con la sal como para comer con menos grasas saturadas, hacer actividad física, por lo menos aeróbica, por lo menos dos veces por semana. Bueno, un poquito de todo. Yo tengo un hijito de tres años y mi hijo me pregunta, mamá, ¿por qué está el corazón? ¿Para qué sirve el corazón? Ay, mi amor. Y yo, la verdad, es lo que le digo, y porque si el corazón no late, no funciona nada. Claro, claro. Así que cuidar el corazón es de las cosas más importantes que tenemos para hacer. Y tener un buen amor, estar bien en pareja, si no, también el corazón se afecta. Por supuesto. Claro, eso estresa también. Sí, sí. Y ahora le pregunto, por último, a la doctora, ya no le quitamos más tiempo, a ver, estamos hablando alrededor de lo mismo, ¿no? Hay mucha información a la cual podemos llegar, y en un principio en la entrevista hablábamos de esto, bueno, el café hace bien para el corazón, y a los cinco días encontramos otro informe que dice, no, la verdad que el café hace mal para el corazón. Y esto es un ejemplo. Yo me quedé con la copita de vino. El chocolate, que es la copita de vino. ¿Cómo hacemos ante tanta información para saber, bueno, qué puede tener veracidad científica o no, doctora? Bueno, primero creo que lo mismo que hacen los periodistas, ¿no? Ser críticos de cuál es la fuente de información. Me parece que esa es la clave de todo. La verdad que las publicaciones científicas abundan, y nosotros tenemos los médicos, y en general todas las especialidades científicas, tenemos un orden, una jerarquía de revistas y de publicaciones que tienen mucho más impacto que otras por la seriedad que implica poner en esa revista. Comenzamos que si yo escribo un artículo de cualquier cosa, por ahí lo publico en una revista barrial. Y eso no quiere decir que yo sea autoridad calificada para hablar de ese tema. Entonces, a mí hay un doctor que no me gusta nada, que es el Google, que realmente nos sirve mucho, incluso a nosotros, pero como uno tiene que hacer crítica a esa información y seleccionarla, me parece que es la peor herramienta para un paciente. Así que yo les sugiero a todos, y me lo repito a mí misma también, que escuchemos la palabra de gente autorizada. Que si nuestro médico nos dice, bueno, lo que les sugiero es tal cosa, bueno, vayamos por ese carril. Y con respecto a la alimentación y a eso, es verdad que todo va variando. Y me parece que también todo tiene que ver un poco con el sentido común. Todo en su justa medida, ¿no? O sea, si nosotros tomamos vino, el vino es bueno para el corazón. Y la verdad es que está demostrado que los taninos pueden ser favorables. Pero una copita. Exacto, café, bueno, la verdad que lo del café no está muy demostrado, pero el café también taquicardiza, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Nosotros algunos pacientes se lo bajamos, pero bueno, a ver, si se toman un cafecito a la mañana y un cafecito a la tarde, no pasa nada. Ah, claro. Ah, uno y uno. Seamos criteriosos. Criteriosos, exactamente. Te agradecemos muchísimo, María de la Paz, Rica Pito, ella es doctora, bueno, cardióloga, especialista, especialista, te agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, gracias por este paso aquí con la radio y el canal del ECO de Tandil. Muchas gracias a ustedes, chicas, y bueno, a cuidarnos todos mucho, sobre todo en esta época. Así es, buenas tardes. Buenas jornadas. Muy bien, hablábamos con la doctora María de la Paz, Rica Pito, especialista en cardiología, bueno, trayéndonos algunos consejos y también dándonos a conocer un poquito, bueno, que es lo que ha dejado el mundo con pandemia, continuamos con la pandemia, así que, sobre todo, el tema de los controles al día y no dejar de hacer actividad, aunque, por ahí cuesta, ¿viste? Empieza el frío, si nos restringen las salidas, bueno, y nos quedamos adentro. Bueno, no hay que tener fiaca, hay que moverse, aunque sea subir, bajar una escalera, barrer, levantarse, no sé. Levanté temprano, fui, hice, no es que me, oh, cómo me gusta, pero bueno, es como parte de la filosofía de la vida, ¿no? Salir a caminar, charlar con amigos, todo tiene que ver con todo. Tener una buena vida no significa una buena vida desde lo económico, una buena vida desde lo, ¿no? Desde todos los aspectos. Desde todos los aspectos, exactamente. Exactamente.